El alcalde provincial César Carranza Falla se pronunció sobre el acto de agresión que sufrieron a comerciante. El burgomeestro indicó que este hecho se encuentra en investigación y que se sancionará a los responsables, ya que en su mandato no se admite agresión alguna en ninguno de los sentidos. Asimismo emitió un mensaje a aquellas personas que se dedican al comercio ambulatorio. No solamente eso, usted entenderá que la municipalidad, tema de violencia nos apoyará. Hay un tema de control, hay un tema de orden que tiene que mantenerse y hay situaciones que tienen que revisarse interna y administrativamente y hay situaciones administrativas que tienen que ser corregidas. Independientemente de ello, nosotros lamentamos los hechos ocurridos. También invocamos a nuestros comerciantes a preservar y obviamente mantener y respetar el orden porque tenemos incidentes de una u otra manera. También a veces hemos tenido policías municipales involucrados. Yo entiendo que la preocupación siempre es estas situaciones que no tienen que generarse en la ciudad. La lamentamos y vamos a seguirla lamentando, pero el tema de mantenimiento de orden tenemos que verlo de manera conjunta. Y internamente hemos pedido a nuestra gerencia de administración que visite a la señora, que verifique un poco el estado que está, las atenciones que podemos dar e invocar también obviamente a nuestros comerciantes a seguir manteniendo nuestra preservación de orden en ciudad. ¿A que no permiten esas personas serían separadas de su trabajo? Digamos los niveles administrativos corresponden al área de recursos humanos que tengo entendido que llegan hasta esos niveles. Eso es lo que corresponde en estos casos definitivamente. Por otro lado, el alcalde provincial comentó la destitución de la ex-superfecta de la provincia de Chincha, Marlene Almeida Yataco. Mire, nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones de Estado. Yo tengo que agradecer obviamente las labores y desempeño cumplido por la señora superfecta, de la cual ha tenido el gusto de acompañarla en muchos meses de nuestra administración y la persona que designe el estado central, obviamente tendrá toda la colaboración y coordinación de parte de la municipalidad provincial. Muy buen día. No, ustedes caballeros. Muy buenos días. Saludos.